Hola amigos, bienvenidos una vez más a el canal para enseñarte a cuidar a tu bebé. Un momento, un momento, si esto es Spanish from Spain, aquí se viene a aprender español. ¿Qué está pasando aquí? Sí amigos, sí, yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain, entonces vamos a aprender español y hoy tengo una clase que, madre mía, lo primero que quiero hacer es dedicársela a una de mis alumnas favoritas, que no es otra que Dorota. Dorota, esto va por ti, porque Dorota me pidió hace un tiempo si podía hacer un vídeo sobre el verbo decir, claro, cómo poder resistirse a ese verbo tan rico, a ese verbo tan común, a ese verbo que, bueno, nos va a proporcionar un montón de expresiones, un montón de coloquialismos, un montón de frases hechas, un montón de cosas. Total, que vamos a ver el verbo decir. Digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Pepe, hazme un favor, no me digan más, no me digan más, quieres que te devuelva el dinero que me dejaste la semana pasada. No, no es eso, aunque también. Lo que quiero decir es que me gustaría que no me digan más, no me digan más, quieres que fregue los platos y fregue el aseo, ¿verdad? Eso está hecho. Estaría bien, estaría bien que lo hicieras, pero es otra cosa, quiero recoger, tengo que recoger un paquete, no me digan más, quieres que te acompañe. Bueno, en realidad ese es el problema. No me digan más, entonces, no me digan más, quieres que haga la compra de la semana. A ver, Pepe, déjame que te explique, hombre, es que macho, no para de interrumpirme, de decir, déjame que te explique, déjame, hombre. A ver, tengo que ir a recoger un paquete a correos, lo que pasa es que tengo una clase de español y quería pedirte el favor de que fueras tú a correos en mi lugar. Es que no puedo, tengo cita con el médico. Y entonces, en vez de tanto, no me digan más, no me digan más, ¿por qué no has empezado por ahí? Pepe, tu mente es algo que nunca llegará a entender cómo funciona. No me digas más, no me digas más, no me digas más. Es algo, una expresión que usamos cuando ya sabemos, queremos hacer saber a la persona con la que hablamos, que no necesitamos escuchar más, que ya sabemos cuál es el problema, que ya sabemos qué es lo que necesita, que ya sabemos lo que va a decir. Entonces le decimos, no me digas más, no me digas más. A ti lo que te pasa es que tienes, tienes hambre, tienes hambre, te voy a hacer de comer. No me digas más, no me digas más. Digan lo que digan los de... Ven un momento, no puedo, estoy ocupado. Ven un momento, tengo una sorpresa para ti. He dicho que no y no me gustan las sorpresas y menos si son tuyas. No hombre, ven, que te va a gustar. He dicho que no, pesado, déjame en paz. Bueno, pues como quieras, te había preparado el desayuno, pero ya me ha dado como Dios y eso. ¡Eh, ya voy, ya voy! La negación, la negación, que no, que no, que no, que no, que no. Si nos hacen preguntas que requiere contestar afirmativamente o negativamente, utilizaremos un sí o un no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay apartados de la lengua que se utilizan comúnmente, pues hay una gran diversidad de formas de decir lo mismo. Es decir, que yo puedo decir no de muchas maneras, hay muchas formas de negar. Hay un vídeo en el canal sobre formas de negar, os los dejaré, os los dejaré por aquí, ¿vale? No, creo que es por aquí. Bueno, pues el tema es que yo os enseño un no, con el verbo decir, que lo usamos cuando estamos hartos de negar. Y es el, he dicho que no, he dicho que no. Porque a veces las personas insisten, ¿sabéis lo que quiero decir? Tú les dices, no, y ellos insisten, no, 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 y siguen insistiendo, que no, que no, que no, y continúan insistiendo, he dicho que no. Ese he dicho que no es bastante cortante. He dicho que no, y es que no. A veces también decimos eso. He dicho que no, y es que no. No sé qué está pasando. Hoy te toca a ti bajar la basura. ¿Qué dices? Si yo la bajé ayer. Ayer fue miércoles, los miércoles siempre bajo yo la basura. Tú di lo que quieras, pero ayer yo bajé la basura. Pero si ayer te fuiste al bar de tapas con tus compañeros de trabajo. Tú di lo que quieras, pero ayer yo bajé la basura. Cuando llegué la basura, cuando llegué, cogí la basura y la bajé. Sí, claro, si volviste a las 2 de la mañana, que cuando llegaste me despertaste y ya no pude dormir en toda la noche, cabezón. Tú di lo que quieras, pero la bajé yo. Tengo que decir que esta es la que más me mola de todas, de todas las que he preparado, que hay unas cuantas, hay 6, pues 6. De todas las que he preparado, para mí esta es la mejor, y es el, tú di lo que quieras. ¡Di lo que quieras! Que es una forma de decir que a mí me da igual, me da igual, no tengo en cuenta, no tengo en cuenta lo que tú me dices, di lo que quieras, ¿vale? Me voy a comprar un coche y yo quiero que ese coche sea blanco. Y la otra persona, no, cómpratelo negro, es que es más bonito. No, no, yo me lo voy a comprar blanco, porque el blanco es un color sufrido. Decimos que es un color sufrido cuando no se nota mucho la porquería, las manchas no se notan mucho. Y la otra persona ahí, venga, pues cómpratelo rojo, que ese es más deportivo, es más juvenil, no, chico, di lo que quieras, tú di lo que quieras. Expresamos esta idea, ¿no?, de que, bueno, en inglés diríamos whatever, whatever, tú di lo que quieras, tú di lo que quieras que yo haré lo que me dé la gana. ¿Está enterado? ¿Vas a hacerte un zumo de naranja? A mí es que no me gusta el zumo de naranja. Pues tiene vitamina C, vitamina C, que es muy importante para la piel, la piel, y contra el envejecimiento, la vitamina C. No me digas. Hubo un científico importante que ganó el premio Nobel de química y después le dieron el premio Nobel de la paz que decía que la vitamina C curaba el cáncer. No me digas. Se llamaba Linus Pauling y escribió un libro que llevaba como título la vitamina C contra el catarro, y en ella explicaba, hablaba de la vitamina C, y entre otras cosas decía que curaba, curaba el cáncer. No me digas, debió de vivir muchos años. ¿Y de qué murió? De cáncer. Es curioso, es curioso como a veces, a veces, cambiando alguna palabra, añadiendo, moviendo una palabra de lugar, cambiamos, cambiamos el significado, ¿sí? Por ejemplo, yo explicaba al principio la de no me digas más, no me digas más, no necesito que sigas hablándome, sé, sé lo que quieres decir. Pero, si a ese no me digas más le quitamos el más y decimos, no me digas, cambia el significado. Y ese no me digas también es muy chulo, quiero que lo aprendáis y os explico qué quiere decir. El no me digas, es una expresión que puede causar sorpresa. Vamos a ver, porque ahí quiero enseñaros tres niveles, ¿vale?, de sorpresa. Primero sorpresa, ¿no? No me digas, no me digas, ¿no? ¿Sabes que Elena tiene un novio nuevo? No digas, pero si lo acaba de dejar con Martín, bueno, pues tiene un novio nuevo. Bueno, pues muy bien, me alegro por ella, es una sorpresa. Puede ser una gran sorpresa, ¿sabes que me ha tocado la lotería? No me digas, ¿te ha tocado la lotería? Putre, qué suerte, macho. Pues aquí la sorpresa es mayúscula, claro, porque te ha tocado la lotería. Pero es que ese no me digas también puede ser irónico, irónico, es como, vaya hombre, ¿no? Cuando alguien nos dice algo que no es sorprendente, cuando alguien nos dice algo que no es impactante, pues decimos también no me digas. Mañana, mañana es viernes, no me digas, ¿sabes? Es como, claro, si hoy es jueves, mañana es viernes, ¿no? Está claro, ¿no? Pues también se puede decir con este toque de irónico, ¿no? Ese no me digas. ¿Vale? Hoy he tenido un día horrible, horrible. Todo lo que me ha pasado ha sido horrible. Si lo llego a saber no me levanto de la cama, claro. Oye, ¿qué hora es? Pues no lo sé, deben de ser las 2, las 2 de mediodía, las 2 de la tarde. Como te iba diciendo, he tenido un día horrible. Hoy me he levantado, he ido al trabajo y había una cola, una cola interminable. Es que están haciendo obras, están levantando el suelo y, macho, una cola. No te imaginas la cola que había. Por cierto, ¿sabes si mañana dan lluvia o va a hacer buen tiempo? Ya te vale, ¿no? Para una vez que quiero contarte mis cosas, desahogarme, que he tenido un día de mierda hoy, y quiero contártelo a ver si me relajo, me tranquilizo, y tú siempre pensando en tus cosas. Eres un egoísta, ya te vale, tío, ya te vale. Perdona Reyes, tienes toda la razón. ¿Qué decías? Como decía, como decía, un tráfico horrible, pero cuando salgo del atasco, resulta que tenía una rueda pinchada. He pinchado, y me ha tocado cambiar la rueda, pero no sé cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo, y he mirado en un tutorial, en un tutorial en internet, pero como mi móvil es viejo y se le acaba la batería enseguida, pues nada, que no he podido ver cómo se cambiaba bien la rueda. Perdona, 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 ¿tú crees que esta camiseta me sienta bien? ¿Sabes lo que te digo? Uy, perdona, que te he cortado, ¿eh? Perdona, perdona. Por mí te puedes ir a la mierda andando, no pienso hablar contigo más hoy en todo el día. No te pongas así, hombre, ya no lo hago más, no te pongas así. Dime, dime, ¿qué estabas diciendo? Ahora os enseño, habéis visto el uso comunicativo, ¿vale?, en contexto. Es una expresión que nos sirve para retomar el hilo de algo que íbamos diciendo. ¿Por qué? Porque, tal vez, tal vez, hemos sido interrumpidos. Entonces decimos, ¿cómo iba diciendo?, ¿cómo iba diciendo?, o también podéis escucharla perfectamente, es habitual, como decía, en imperfecto. ¿Podemos utilizarla en presente? Sí, como digo, ¿vale?, también podremos utilizarla. Estos tres tiempos verbales son los más comunes. Quizá imperfecto sea el más común, como decía o como iba diciendo. Cuando somos interrumpidos por un maleducado o una maleducada, o sencillamente a veces, bueno, cuando hablamos siempre hay algo, alguien que interviene, ¿no?, no pasa nada. Como iba diciendo. Oye, Pepe, ¿te has enterado de la noticia de la mujer que ha raptado un bebé en el hospital? Pues no sabía nada. ¿Y cómo lo habrá hecho? Pues hombre, digo yo que se habrá colado en el hospital, ya, pero aunque te cueles, ¿no puedes meterte dentro de una sala donde está pariendo una mujer? Hombre, digo yo que se habrá puesto una bata de doctora, no es tan complicado, yo tengo una bata, por ejemplo, compras una bata, te la pones y se mete en el hospital. Lo que pasa es que luego, pues, lo han encontrado al bebé, finalmente, ¿y cómo lo han recuperado si ya se lo había llevado? Pues Pepe, digo yo que se habrá arrepentido, vamos, digo yo, ¿qué vas a hacer tú con un bebé que no es tuyo? Si no lo puedes llevar a la escuela, ni llevar al médico, se pone enfermo, ¿no ves que no es tuyo? Pues a mí de verdad, cosas que pasan, cosas que pasan. Oye, a lo mejor en Netflix han hecho una serie ya de esta mujer, de esta historia, vamos a ver el canal, a ver si, a ver si, ¿dónde está el mando? A ver si están haciendo, han hecho una serie sobre la mujer que raptó el bebé. Pepe, joder, qué cosas tienes, si ha pasado esta semana, hombre, Pepe, baja de la tierra, Pepe, a la tierra llamando a Pepe, Pepe, baja de la tierra, hombre. He decidido, he decidido que voy a tener tres expresiones favoritas, porque es que esta también me gusta mucho, si es que me gusta, es que a mí, la lengua me gusta tanto, ¿verdad? Bueno, pues es, digo yo, digo yo, digo yo, ¿no? Y vosotros pensáis, digo yo, ¿no? Traducís a vuestra lengua, digo yo, es, yo digo, ¿no? Es, I say, ¿no? En inglés, I say. ¿Y qué, 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 qué? ¿Y qué quiere decir un español cuando dice, digo yo? Pues es un modo de opinar, es una forma de opinar, una forma sutil de opinar, digo yo, digo yo, ¿veis? Como, por ejemplo, yo creo que todos estos cambios en el clima se deben a la contaminación humana, digo yo, vamos, digo yo que será eso. Es una forma de opinar también cuando nos, no, no controlamos o no estamos muy seguros de nuestra opinión, ¿vale? Hay veces que nuestra opinión está bien fundada porque tenemos conocimientos sobre un tema, sabemos mucho, otras veces no, no sabemos, ¿vale? Entonces, ese digo yo en esas ocasiones en las que no somos expertos, viene muy bien, ¿vale? Podemos, digo yo, ¿no? Pues ya están todos. Chicos, chicas, hemos terminado, ¿vale? Que ya sabéis que tengo en marcha ya mi otro canal de YouTube, 5 minutos de español, para aquellos que no tenéis mucho tiempo o aquellas ocasiones en las que, oye, con un vídeo de 5 minutos me es suficiente, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, 5 minutos de español. El enlace lo pongo debajo, ¿vale? Debajo de... del vídeo, en comentarios. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Maravillosa, claro que sí. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, cuidaos, chao.